Tu power middle is under attack Le ganamos Justito Hola hola muy buenas a todos soy Opalo Y estamos a ganar una nueva Ranked Duel Que carajos pasa acá Agarramos un Posidon WTF Que mierda pasa en esta partida ya Arrancamos con todo El verdadero show ha comenzado muchachos Y vamos a ver donde se mete este Posidon A ver quien se lo hará a este buffo Ay si lo hizo el no puede ser Que mala suerte Vamos a saber Ay me acabo de dar cuenta que me compre bits Me acabo de dar cuenta que me compre bits Que fallo Le vamos a tener que regalar el Red a este pose Una lastima pero bueno No podemos hacer nada al respecto Se lo queda a él Podemos ganar el pos Y ahora nos hacemos nuestro blue Pero bueno Perdimos bastante ventaja ahí eh Con la tontería A ver que onda el pose este Lo agarramos Y lo matamos Al menos eso Nos llevamos una kill Nos dio mas oro que la primera vez que lo matamos incluso No me voy a quejar Y... Vamos a ocupar el Kusari Está muy de moda en este modo de juego Por lo que he visto Un poquito de Kusari Después del Kusari No se que me voy a hacer Él se va a curar mucho esta partida Me puedo hacer una toxic Eh... Viral Fighter Lo puedo matar de vuelta capaz Vamos a ver Intentemos matarlo de vuelta Aunque capaz que me parece Ah bueno Nos vio Dejémoslo Dejémoslo y hagámosnos esto Ahora si Tenemos el meteorito Y... Está volviendo de base ahí Vamos a superarlo un poquito Un poquito Un poquito de básicos Bien Le heiteamos Casi que nada igualmente Ahora se va a quedar Y vamos a estar en este un ratito Tiene healing No se si hacerme... Ay... Dios... Me paro de comerme torretazos No se si hacerme toxic blade Era lo que estaba por decir Ok... Ok... Nos voltea Me gustaría temiar su blue Antes de vaquearme Está por salir Le queda poquito Se compró defensa ya Va a ser más complicado matar A ver... Le hallamos... Se va... Le voy a invadir el blue Veo que no me... No se si te curas menos En este modo de juego ¿Qué pasa? Pero si que siento que no me cura mucho Estoy esperando el cooldown del... Del 2 Este tipo me va a querer meter el caca Oh... Se está subiendo el 1 Bueno... ¿Qué daño? Bueno... Mala suerte Lo único malo es que le voy a dejar de vuelta al red Si me va a querer Y claro... Tampoco puedo hacer nada porque seguro un millón Algo bueno... Que se esté subiendo el 1 Si me voltea mal lo mato me parece... A ver... Me pasa que lo volteara esto... A ver... Yo lo voltearía... A ver... A ver... La lástima... Vamos a base... Me combo el exe... Me estoy batiendo del... Me estoy batiendo del azul otro tipo... Ah... Me estoy batiendo del azul otro tipo... Parece que si... Vamos a hacerlo... Lo matamos justito Uff, que bueno es Voy a ver si le tiro la torre Acá de una Así no molesta más esto No sé si me dará el tiempo De sacarle vida Le saco, pero Tiro a un Kali ya con anticipación No sé qué onda, no sé qué está anticipando Vamos pegado con el 3 Y a ver si me puedo hacer esto rápido Que me parece que no me va a dejar, pero bueno Bien, nos lo quedamos Y me viene a pushar acá la línea Yo me voy a hackear nomás Nos vemos Vamos a pegarle un poquito No Le ganamos Justito, pero le ganamos Y como busca el Trave, lo busca constantemente Nos quiere matar Nos quiere matar Un buen intento de su parte la verdad Vamos a agarrar esto antes de irnos Que nos va a servir para Travear ahora Y... Tengo que ver qué me compra Me voy a comprar el anti-healing de una Me voy a sacar una Aegis obviamente No sé qué estoy diciendo Tengo que ver O sea, me voy a sacar a Aegis La pregunta es qué comprar ahora Si me compra mal no le voy a hacer daño A lo que pasa Tampoco hay muchas cosas así Que me pueda comprar bien Está bueno el 2 Porque le rebusco la movilidad El 1, digo Y Poseidón corre muy rápido Ok, se piensa que no nos la sabemos a esta Y no le pegamos nada 69 y un básico le sacamos Puede ser Me parece poco 69, ¿no? Vamos a curarnos acá Y... Puede ser que nos busque la espalda el tipo Ok Corre Me parece que se va a dar cara a eso Corre Y no... O sea Está bien lo que hace Vamos a ver si corre Lo suficientemente rápido, ¿no? No nos saca nada cuando nos pega Eso sí que es cierto Beats Bien Vamos a vaquear ahora Necesito el... No sé si hacerme Dominance Capaz que sí Dominance está bastante Bastante bien Y qué más sacarme Aparte del Dominance Ya es un misterio Pero bueno Lo vamos a resolver No me voy a agarrar el Lu Vamos a dejarlo ahí tirado Nomás Y cuando tenga el Dominance Me va a intentar hacer el Fire Puede ser que él Intente hacerse el Fire También Bueno, no sé Yo porcavaría Total Puede escapar de mí Bastante fácil Va a ir a proxy farmear Creo Vamos a esperarlo acá No Lo matamos Y vamos al Fénix acá Que creo que nos da el tiempo ¿Nos dará el tiempo? Ah, no sé si nos da O sea, puede que nos dé el tiempo Y después nos cueste la vida Definitivamente no nos da el tiempo Espero le pegamos un poquito Bien enojado parece Nah Se va a hacer el Fire Supongo yo Me voy a comprar una De estas Y no sé qué más sacarme Honestamente Me voy a sacar esto Por sacarme algo Da penetración Y ataque speed Que me parece que es lo que me falta Se está comprando de anillos Y si me agarra con el Fatalis Me quema Ok Ese Aegis era completamente innecesario Pero Lo que nos va a dar ese Aegis de bueno Es que ahora nos vamos a poder Compear el Nos vamos a poder Compear el Nos vamos a poder hacer el Red Tranquilamente Sin que sea una molestia Para él Para nosotros Cosa de ese tipo Y ahora le podemos Gallar en la cabeza Nos llegamos Ay Mal passing En su parte Creo No nos vio Me parece Agarramos esto Y vamos a pullear Arreba a ese Fenix Que ahora sí va a ser Fenix Me parece a mí No sé si no es partida incluso No partida no Fenix seguro Estaba muy Le hicimos la 13-14 Quería defender el Fire No pudo O sea Lo guardeó Lo quería guardear Eso sí pudo Pero bueno Nosotros creo que nos vamos acá A guiar Creo Justito Y me voy a pullear esto al final Que ya les digo Que no sé Qué tan buena idea sea Pero Tampoco se me ocurre nada Para sacarme Lo que pasó De todas formas Me parece a mí Que debería hacer partida De esto Si lo agarramos Un poquito Mal parado Lo escuché Tirar un base Por ahí ¿Eh? Está haciendo el gigante? No ¿Qué hace este tipo? Va para allá Está encerrado Va a intentarnos marear acá Supongo No sé qué hará Una lástima que le erramos Pero bueno Gastó la ulti Seguramente le podemos finillar ahora Gracias a que gastó la ulti Me parece que se le va a complicar Un poquito Pushear Tampoco le quiero dejar Tener muchos más ítems Antes de finillarle Vamos a pegarle un poco Acá al titán Ok Vámonos Que esto No sé qué tan buena idea fue Va a ser complicado Este finish ¿Eh? Pensé que nos la iba a poner fácil Veo que no Me había sacado un Odysseus Porque ya les digo Que no solo no sé Qué comprarme Sino que bueno Me parece que me va a servir Para finishear Creo Tiene timiado el Red Lo va a intentar hacer Yo no sé si llego Puede que llegue Pero no lo llega a agarrar a él Y tiene el Fatal Y ya Hay que tener cuidado con eso Acá le podemos ganar Creo Ok Vámonos a base Rápido Tenemos Odysseus Nos vamos a hacer el Fire Ahora Con esta Red Y este tipo Está complicado de matar Me voy a comprar Un Guarda Slow Que me puede salvar la vida En cierto sentido Y le voy a poner Un Guarda Slow Acá Si viene Si viene por acá Se lo va a comer Seguro Seguro Bien Esto es para nosotros Y voy a ir directo A cancelarle el Back Me vieron los Minions Qué desgraci Vámonos arriba Yo iba nomás a pelear No tengo nada De Lifesteal Esos malos Se está ocupando Un Isolation Que tire nomás Tenemos Beats Lo matamos Y esto tiene que ser un F6 Buena UL de ahí Buenos básicos Les pusimos justito Justito Partidita Contra un Pose Bastante molesto El Pose La verdad Pero bueno Nos llevamos la victoria No se olviden Que me pueden ver jugando Mayormente Conquista Todos los días En Twitch De las 18 a las 23 Hora Uruguay Argentina Muchas gracias por ver Este video Nos vemos en el siguiente Un abracito Y chau chau